Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal Hoy estamos aquí de vuelta en otro vídeo Un tanto especial porque es De rumores y fichajes como siempre y toda la actualidad Del mundo del fútbol, pero empezamos chicos Con la noticia de que Mariano Delantero centro del Real Madrid, el cual Aparte de que está lesionado y demás No va a tener oportunidades, pues chicos Se está hablando de que Mariano podría ser Uno de los posibles objetivos del Valencia Para básicamente tenerlo Ya, ni que sea cedido chicos Para el hecho de tener, pues bueno, un pedazo De jugador como es, ya os digo Mariano, pues para el simple hecho de tenerlo Y poder, coño Aprovecharlo y explotarlo al máximo Y que bueno, la mala situación Ahora mismo de jugadores como Rodrigo Batshuay, que bueno, Batshuay está más Fuera que dentro, y Gameiro que no están Marcando ni un gol para el Valencia, pues podría ayudar Mariano a ser una posible revolución Y un posible lanzamiento Que podría hacer de que el Valencia Subiera para arriba, ya os digo, es una alternativa Pero parece que incluso el Real Madrid ya habría contestado A su posible oferta Diciendo que no, de que no lo venden Así que, veremos qué pasará Veremos lo que sucederá Todo aquí en el canal Porque seguimos con Piatek Sabéis que el Madrid está intentando presionar Al Genoa para que ya le ceda a Piatek Con la opción de compra final de temporada Pero parece de que el Milan está moviendo hilos Y quiere cerrar ya este fichaje Ya, in so factu Lo quiere cerrar Y parece que tiene más avanzadas las negociaciones Que el Real Madrid La verdad que es un error por parte del Genoa Vender directamente a Piatek Al Milan en su propia liga La verdad que Lo veo incluso de tonto Porque Coño, estás beneficiando a un rival tuyo Que a lo mejor el día de mañana Te estás jugando el ascenso O Mejor dicho El descenso Y por culpa de ese partido Y encima te marca Tu propio jugador Te vas para la segunda No ha pasado ni veces ni nada Así que Yo no sé Lo que está haciendo el Milan El Genoa, perdón No sé si es tonto o qué Pero bueno Yo si fuera Genoa Me lo quedaba Y ya la temporada que viene Bueno, al final Hablaríamos de posibles Ventas O cesiones O lo que quieran Yo personalmente No lo vendería Pero Ya os digo El Milan está intentando Hacer lo posible Para llevárselo ya Antes que el Real Madrid Y seguimos con la noticia De Isco Que confirman desde Inglaterra Los primeros contactos Entre El jugador del Real Madrid Y el equipo Citizen Básicamente Está buscando un recambio A David Silva Y parece ser Que sería Isco Alarcón La verdad que Bueno Veremos si el City Realmente de Pep Guardiola Está interesado realmente En hacerse con los servicios De Isco Yo creo que sí Que personalmente Ya se ha vinculado Muchas veces Con Isco Y básicamente En el City Y sobre todo Esta relación actualmente Que tiene Isco Y Solari De que ya no lo hacen Y jugar Aunque tenga 27 lesionados Va a subir antes Un juvenil Antes que poner a Isco Esta situación La verdad que es Bastante complicada Pero bueno Vemos por el momento Y sabemos Que Isco Ya os digo yo De que Lo tiene bastante complicado El hecho de seguir En el Real Madrid No sé si estará Hasta final de temporada Y ya después Cuando se marche Solari Porque ya os digo yo Que tiene contrato Para 3 años Pero va a caerse Solo uno Veremos Veremos que pasará Veremos lo que sucederá Todo aquí en el canal Y seguimos con la noticia De ayer Que se estuvo hablando Y especulando De que el Barça Va a ir a por Estuani 15 millones por Estuani Delantero Centro De el Girona El cual por el momento Parece que tiene O digamos así Es el favorito Pero yo creo que el Barça Vaya directamente por allá Porque primero de todo Fastidiaría al Girona Una barbaridad Entraría en una guerra Entre Girona City Y Barça Que al Barça No va a salir beneficiado En este caso Y ya os digo que Destrozaría al Girona Porque es el que marca goles Actualmente Es el que tira Del carro del Girona Aunque estén lesionados Gente importante Como Portu En su día también estuvo Grané Es decir Va tirando del equipo Y chicos Si le quitan ahora mismo Estuani al Girona Se va a segunda Y lo digo así en serio Se va a segunda Así que veremos Que pasará Veremos lo que sucederá Todo aquí en el canal Espero que te ha gustado el vídeo Dale like Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós